¡Suscríbete al canal! Y nadie sabe lo que anoche ya sufrías Campanas suenan anunciando la fiesta Con su alegría se aumenta tu tristeza Allá a lo lejos vesten al verdugo Entre claveles, lujos y cosas extrañas Ya bien sabemos, ya bien de quién hablamos ¿Quién pone fin con su espada asesina? La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán Arredos sales, comienza la tormenta Ya eres el centro de gritos y violencia Tu tradición nos llena de vergüenza Tanta locura parece delincuencia Y mientras lloras, siempre de la impotencia Tanto maltrato y con tanta indiferencia Quien te arremete y prepara tu sentencia Hombre potente que te lleva hasta la muerte La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán La tortura no es cultura No me lo venderás, no nos engañarán